Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kille y estamos de vuelta con Seventedoday y vamos a un sitio que ya es familiar ¿Vale? Vamos a ir que ya es familiar y aquí ya tuvimos la otra vez y tuvimos que salir corriendo ¿Eh? Encima subo Tuvimos que salir corriendo, ¿vale? Y era porque... Y era porque no vinieron muchos zombies No vinieron dos tachillonas irradiadas A todo por el culo Y se juntó ahí una barabunda ¿Qué pasa? Que ahora ahí tenemos Tenemos la oportunidad de lutear Y volver a hacerlo ¿Por qué? Porque ya lo fuimos a hacer Lo cual no nos puede... Las reglas no las rompemos Por así decirlo Vamos a darle a este Manos de rayos Falta curación Oye, que no podríamos subir El intelecto va siendo más... Mira Me lujo, mira Va siendo que es más porra Es decir, vamos a hacer aquí un nivel de luteo Pero no de luteo Ya que aquí ya vinimos otra vez Pero no conseguimos lutear Así que vamos a entrar Corriendo Me he quitado, destruido Vamos a estar corriendo Vamos a lutear Y no vamos a ir Y vamos a envasar a través de la misión ¿Veis? No hay nadie Le quita todo Bueno, eso sí está ahí Me dan más con esto A tu noche Coño, cabrón Me cago en la boca Que no me lo esperaba No me lo esperaba Aquí me da un problema No me lo esperaba vamos a limpiar todo lo que podamos porque porque si viene aquí lo chido hostia cabrón, me ha asustado, hijo de puta desgraciado no estoy cabrón bueno, aquí ahora lo que puede pasar es que no venga una puta chillona y nos jode la fiesta y lo peor que hay, uff, aquí se vale la tela coño hostia ven, 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 ven lo mejor es de la chula, sabéis no, chillona chillona chillona? no, shut up Queda uno Viene pa'ca Queda arriba Y esto hay que hacer Bueno, eso forma la parte de esto Vaya, qué hago, cómo soñar, tío Qué puta atrocidad, joder Bueno Esto nos lo vamos a llevar muy bien merecido Porque la verdad es que no nos curramos Cómo acapamos, cómo matamos Cómo destrozamos Así que esto Es nuestro premio Vale, esto me lo llevo Esto lo vamos a destrozar Seguramente voy a traer chillona Lo que hay y lo que no hay Vale, vale, vale Ahí voy a reventar lo que sea Mira, por si me quedo sin nada Esto se rompe Estadita de galleta Tengo una galleta guardada, eh Tengo una galleta guardada Nunca se sabe Ah, mierda La había pausado sin querer Perdón La había pausado sin querer Joder Bueno, mira ahora que se ha liado Foda Tienes que... ¿Tienes que curarme? Una operación, bueno. Así por lo menos vamos jugando con esto. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo entiendo, ¿eh? ¡Coño! ¿Tanta vida quitan, colega? ¡Qué puto asco, eh! ¡Es que tengo puesto la mierda esa de la... ¡Tengo curaza! ¡No entiendo! ¡Vente que ha llevado su presión en el baño, joder! ¡Me cago en la madre, eh! ¡Quiera tanta vida! ¡Pero tanta vida, eh! ¡Es que no lo entiendo! ¿Cómo que quitan tanta vida? ¡Es que no mato! ¡Es que no mato, eh! ¡Es que no! Es que no mato nada Que me es reísimo Que no mato nada Creo que tengo en la copeta Marcos figura Creo que tengo en la copeta Marcos figura Mi cago en su muerto Tan de repente Mi cago en su muerto En serio Tan de repente Tan de repente No doina No entiendo nada ¿Cómo que no doy? ¿Cómo que no doy nada? Vaya desperdicio En serio Vaya desperdicio De munición No sé Me quita mucha vida No entiendo nada En serio chicos No entiendo nada Como que No mato Es que no mato ¿Cuánto quito la copeta? Tras ciento por par Tras ciento Si está aquí más ropa Ah yo creo que Creo que es eso Yo creo que ¿Sabes desde cuándo pasa esto? Desde que le puse El puto silenciador Me dijiste ahí Ponga silenciador Eso me ha jodido Vamos a una cosa Anda gilipollas Quita el muerto Desgraciado Vaya Vaya A ver Solo modifica El alcance efectivo Pero No Me va a bajar daño Me va a bajar daño Claramente Me va a bajar daño Se ve que me va a bajar daño No falla Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Bueno Me llevo esto Aunque tengo quiete Nada más se falta Y vamos a intentar Limpiarlo Pero vaya mierda Vaya mierda Si con suerte Me encontrará Algún addon Para ponerle la copeta Pues mira Vaya mierda Chicos No entiendo Aquí tampoco Yo creo que Por eso Que le puse En silenciador Y le ha puesto Antes una cosa Que concentraba El disparo Claro Como yo Como yo siempre Configura esto Ahora no lo tengo Y se nota Aquí hago caso Yo siempre la cometa Le he llevado con el Con la boquilla Que lo que hace Que o concentra El punto O lo abre Claro Me he quitado Daño Encima Me he quitado Daño Me he quitado Alcance efectivo Encima Para colmo de males Para colmo de males No tengo puesto Eso que concentra Daño Y se nota No sé También me va a dar Cabrón Muy bien No entiendo Tío Un puto disparo En la puta cabeza Le chata a sangre Y no se muere En fin La vida de la zombie Muy dura Vamos para que se me pase El hueso El guince Ahora queda Queda La parte de abajo No sé cómo voy a hacerla Creo que voy a colocar El brazo robótico En la entrada Para que lo vaya Digamos Se vaya divirtiendo Me vaya mintiendo Poco a poco Me vaya mintiendo Con cuenta gota Y no todo a la vez Por lo menos Para poder Lidiar con tantos zombies Ya que Higa tal de munición Ya lo que me falta Que venga una Una chillona Aquí a la fiesta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son libres ¿No? De venir Vamos a poner El brazo Ahí Ahí Para que se quede Por la cadera Ahí Si pudiera cerrar La puerta Sería un puntaje Se van así Y toque Marda Oh puta Vení más Si vea que no Cabrones Vamos a venir ahora ¿Qué pasa? Ahora que no te hagas Uy Uy ¿En serio, tío? Madre mía, que eso va dura, ¿eh? Y no queda que no quedan zombies Que quedan, ¿eh? Y quedan los más cabrones ¡No! Madre mía, su puta madre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡No, coño! ¿Quién queda? Vamos encima Me cago en la madre, de verdad Vaya Es que Es que no me hace la pena Vamos a cambiar de rama ¿Queréis que probamos otra rama? No voy a grabar hasta que me respondáis No voy a grabar hasta que me respondáis Mientras que hubo otra cosilla Pero es que Yo creo que debido a la gran cantidad de zombies Vamos a probar otra rama Vamos a probar, yo creo que vamos a probar las porras eléctricas Lo que pasa es que no tengo porras eléctricas Había que pillarse una porra eléctrica de alguna manera Yo creo que la porra eléctrica con eutanasia Creo yo Que va a ser mejor No sé, probar O eso O... Probar a cambiar No sé, probar a cambiar ¿Tengo gasolina? Sí Probar a cambiar la copeta Lo que está claro es lo que está claro Que algo falla Algo falla Mira Esto puedo cambiarlo Si le vale Lo veo Lo veo, lo veo Sí Venga, revita Madre mía Vamos a sacar la misión Venga Oye, oye Pues me han dado Me han dado munición, eh Me han dado mucha munición Ya que estoy No está Ah, no me cabe nada Vámonos Venga, vámonos Me han dado munición porque tenía 90 Creo de cartucho Yo ya tengo 200 y pico Pero vamos, que... Que no compensa Y que eran muy duros No sé Uy, yo creo que yo no mato Yo creo que... Es que... Es que... No mataba directamente No mataba Hacía muy poco daño Y... Y no mataba ¿Vosotros qué opináis? Voy a intentar una vez más Con la copeta Cambiar A ver si era por eso Y si no podemos probar Pues hacernos la de... La de... Lo diré La de... La porta eléctrica Espérate, hijo mío Que venda mierda Que te venda mierda Porque esto va a ser posible La mano no la quiero Ahora mismo Así que... Pues mira, dame... Que mierda, tío De verdad Es que das mierda Pero mierda, eh Mira La granada Trabajo Infectación Disso en todo Bueno, vamos Mordissen House Está aquí al lado Vamos a ir a Mordissen House Y mira Y... Pineboard Bowling Aquí al lado Está más cerca este Mordissen House Mira Vamos para allá Vamos a ir a esa parada No voy ni a grabar La parada que grabas Vamos a grabar la parada Y vamos para La Mordissen House A ver si A ver si hacemos más pupas Bueno, ahí está La Mordissen House No me acuerdo Si esta era muy jodida Aunque aquí Podríamos habernos traído Madera Y hacerlo De arriba a abajo Para irnos más De los zombies Porque esta Imagina Para poder Acapar de ellos De hecho Vamos a poner Una cadera Bueno Los vamos a traer todos O... Bueno Si sube Por aquí esta madera Ya sé cuál es esta Y esto es infectación Ya sé cuál es esta Venga Ya sé cuál es Venga Ya viene El hito de clase El hito de clase No me voy con la copeta No tengo esperanza Pero bueno La disparo Otra muerte Me llevadame sobra La disparo Otra muerte Me mata Me sobra Sinceramente Venga Vamos a ponerlos arriba Puesto Esto por aquí arriba Aquí había Peña Veis que está muy cerrado Me falta La que Veis Me falta la que la abre Al abrirla Se estrecha más Y como que De más Veis que la copeta Hay que tener mucha precisión Para poder hacer Para poder hacer Churraso Madre mía Tira dos malajos Y para que no es cabrón Pues aquí tengo una Una rita de drop Pues esto Como vamos Lo de Lo de construir La porra eléctrica La porra eléctrica Y la trampa R robótica Mira Ni ver Vale 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 Cuando tengamos Nivel 6 Vamos a cambiarlo Caray Siempre vuelvo a cambiar Cuando quiera La porra eléctrica Más dura El zombie Para vosotros ¿Cuál es la arma Más tocha Del juego? Coño Oh oh Hay que mirar Como estoy A ver Podría haber saltado No No podía haber saltado Estaba arrinconado Chichona Mami ¿Qué es la puta? Y no Una No 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 Dos ¿Qué dice? Que venía Una, dos, dos ¿Qué hay otra? Bueno Puta madre Bueno pues Que venga, que venga, que venga Vení, 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 vení Vení ahora, vení ahora Vení Vení, vení, vení A ver, tiene huevos de subir aquí arriba, cabrones Ahí, lo voy a poner encima más fácil Bueno chicos Pero que parecía que iba a ser un paseo Lo que parecía que iba a ser un paseo Pues no va a ser un paseo A ver A ver Si dejan de venir a chillón o no No mirad, no me voy a poner más fácil incluso no podía aún queda otra aún queda otra, ¿en serio, colega? claro, tú sigues chillando, mujer, no se pasa nada ¿dónde está? por si acaso oye, se te ha comido entre ellos me acaba de venir un petazo a barbacoa bueno, ya parece que las chillonas se han cansado si podemos ir limpiando la casa rápidamente venga, vamos si, ya se ha cansado la cosa y ahora parece que si disparo en la cabeza mueren ahora tenía bomba pues ya habría tirado la bomba joder, poco y reírnos ¿en serio? ¿en serio? quitarle la zona misma que antes ¿cómo es el que tengo armadura la tocha nivel 6 y me quita un montón de vida? no tiene ni pica sentido, ¿eh? el que tengo la tocha, vamos ahí está estoy aquí, gilipollas de verdad, no entiendo nada, ¿eh? yo sé que hace flequito hace flequito ahora ya está viniendo la buena temperatura yo estaba ya de la calor mirad que me gusta el buen tiempo el veranito pero ya se hacía pesado aquí sentado me sudoaba el culo aquí sentado siempre que asco, de verdad que puto asco vamos a ver me queda si, habéis limpiado todo esto, cabrón, ¿eh? mamma mia perdón, que nunca tendré ah, ya sé que la salita pisa así, ya sé, tío a ver, no sé si pesa, pero es muy tonta la salita casi y esto mamma mia que petaza barbacoa que chapa trae me cago en la madre tiene que hacer una barbacoa un martes a las cuatro y pico bueno, mira, aquí hay algo, tío vale no sé que subió pero algo subió he reventado hasta la caja que había adentro uff esta cae venga vamos rápidamente a limpiar la mierda esta hombre te levanta, tío te levanta a veces pega fuerte a veces pega por razón muy fuerte que transponen otras veces, ¿no? yo creo que yo creo que el hitbox de la cabeza la han tocado porque es que hace falta apuntar muy arriba muy arriba para volarle la tapa de los asos claro, que por eso se llama tapa de los asos si no se llamaría tapa de los pensamientos, ¿no? pero aun así yo creo que hay que darle muy, muy arriba porque esto esto aún no ha acabado muy arriba que darle enseño hoy va a durar un poquito más pero bueno el matral ni lo cojo no me va a hacer falta el matral bueno, sí para conseguir toda esa química puede ser sí, venga, va por si digo de hacer otra otra de esa química venga, vamos a divertir un poquito bueno es verdad que es que anda arriba ahora es toda la que ha atacado es que es toda la que ha atacado y yo soy malo echando granada me cago en su mola venga, otro más yo soy malo ¿Quién queda? ¿Queda peña U? ¿En serio? ¿Te pega la zona infectada? Pues si ya ha limpiado todo ¿Qué polla queda? Y lo peor que no me lo marca Uh, se me ha bogeado seguro Se me ha bogeado creo yo ¿Por qué no me lo marca? Debería de marcarmelo No me lo marca Voy a buscarlo, ¿vale? ¡Oye, qué fuerte, eh! No me lo marca Se ha bogeado Pero, 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 pero Bugeado, ¿eh? Eso sí, la chillona seguro Me lo ha bogeado Pues dice, despeja la zona Y la zona está más que despeja Voy a ver esto que no he mirado Bien Ahora, ahora me lo marca ¿Qué es lo que hay? Ahora lo que hay hay Vamos a ver A ver Ahí dice Uno cojones Venga, venga Asómate Cojones, macho ¿Verdad? Bueno, vamos a coger luteo Ojo mío Hoy ha sido Tomó que un mal largo Mamá mía, de verdad, ¿eh? Entre la chillona Y lo que no es la chillona Es que se lía una muy tonta Se lía una muy tonta siempre Y esto ahora No puede coger otro Mamá mía Se lía una muy tonta siempre Por culpa de la chillona Puedo verla Yo me la llevo Estamos locos ¿Esto qué? Vamos a abrir Ábrelo Abierto Ah, sí Algo mineral pura Puesto, hombre Tienes otra vez Hombre, por favor Por favor Y nos trae Tres de cocina casera semanal Hombre Y ahora cojo El cuero Aquí va a ser una farta Aquí hay munición de Magnum A ver Venga Pues sí Qué remedio Ojo mío Qué remedio Vaya Vaya Vaya, eh La que se ha liado Un reato con la polla chillona Una pobre chillona Qué culpa tienen ella Van a hacer su trabajo Solo saben chillar Y la pobre chica No saben que cuando chillan Entra gente Son así Pobre chica Vamos a ver Las plumas Para otro Venga, voy a abrir esto ¿Vale? Vamos a ver Se rompe Un mapa Mira Rompo Me llevo esto Esto rompo Y eso Prueba tú Una de prueba De nitrato Está muy loco Y vámonos Venga chicos Nos vemos en el siguiente vídeo No vamos a dejarse de tomar algo Ahora voy a entregar la misión Y en el siguiente vídeo Más Ya sabéis ¿Qué hacemos? ¿Probamos La porra eléctrica? Déjenmelo en los comentarios Y eso Chao Música